Yo creo que soy una sobrevivienta, entonces tiene que ver con eso, yo tengo, bueno, lo van a ver y decían, nosotros somos travestis, con todo el ingenio que tiene ser travestis, con todas las cosas que tuvimos que llevar adelante para sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces creo que tengo mucho de dar vuelta a las situaciones, ¿sí? No algunas cuestiones, pero de no hacerme cargo y de revertirlas positivamente, ¿no? Soy una persona que ya me impongo con un respeto, con una amabilidad también, ¿no? De hacer y buscar aliades, porque en esta nueva conquista de derechos, ¿no? No buscamos más confrontación, no buscamos más odio, buscamos más amor y buscamos dar vueltas a las cabezas y que sean más amorosas, más conciliadoras, que sean aliadas.